El evento de Jóvenes Científicos tuvo como sede la ciudad de Bayamón, Puerto Rico, del 2 al 4 de junio de 2022. En la tarde del pasado sábado se llevó a cabo la clausura de la Feria Internacional de este certamen. Los resultados de la participación de la institución técnica John Fitzgerald Kennedy de Barranca Bermeja fueron los mejores. Primer lugar en la categoría Medio Ambiente con el proyecto de elaboración de empaques biodegradables con residuos como cáscara de huevo, corona de piña y escamas de pescado que benefician al ambiente. La categoría quedó en su orden así, primer lugar Colombia, segundo lugar Chile, tercer lugar Puerto Rico. Además, el primer lugar por haber obtenido el puntaje más alto de todos los trabajos que participaron en las diferentes categorías de la Feria. Es de resaltar que es la novena participación a nivel internacional de la institución educativa John F. Kennedy, representando al distrito y representando a Colombia. La participación cultural estuvo a cargo de Hernando Blanquised y Chucho Saavedra. Las directivas del plantel agradecieron a la Secretaría de Educación Distrital, al Consejo Directivo y demás entidades que hicieron posible la participación en este importante certamen.